Sé que ya lo nuestro se acabó Que la distancia entre los dos Y sus cenizas nuestros sueños Lástica como la quise y la perdí Porque yo tuve que partir Para buscar mejor fortuna Pero es mejor así Que sucediera esto de una vez Porque mañana sería tarde Y mi amor aún más grande Y más difícil de olvidar Pero es mejor así Voy a rehacer mi vida Y buscaré Algún amor que me comprenda Y que se acople a mi manera A mi manera de vivir Sé que ya lo nuestro se acabó Que la distancia entre los dos Y sus cenizas nuestros sueños Lástima como la quise y la perdí Porque yo tuve que partir Para buscar mejor fortuna Pero es mejor así Que sucediera esto de una vez Porque mañana sería tarde Y mi amor aún más grande Y más difícil de olvidar Pero es mejor así Voy a rehacer mi vida Y buscaré Algún amor que me comprenda Y que se acople a mi manera A mi manera de vivir Y que se acople a mi manera Y que se acople a mi manera